¡Suscríbete al canal! Así es, Industriales de Coatzacoalcos y los Tigres de Tuxpan dividieron honores en la doble cartelera celebrada este domingo en el Estadio Miguel Alemán. El primero para los visitantes cuatro carreras por dos y el segundo de los locales seis a tres. Sin embargo, la serie se quedó en casa de dos juegos por uno. En el primer desafío, los Tigres vinieron de atrás al cuajar vali de cuatro carreras en la apertura de la séptima entrada. En este acto atacaron al cerrado Adolfo Delfín, Olmo Rosario Sencillo y Rogelio Noriz, que se envasó en pecado de la antesalista. Acto seguido de Miguel Torres, que produjo una con un sencillo. Carlos Romero llevó otra y Roberto Valencia con triple sentenció la embestida mandando a otro para Tierra Prometida. Los sueños del patio se adelantaron en el cuarto rollo cuando Eliseo Aldazaba pegó con Rom con un compañero en los senderos. Están en buen equipo, nosotros también estamos peleando en el standings, a la mejor ahorita amanecemos en tercero empatados con ellos, pero estamos bien, me deja un buen sabor de boca. Estamos viendo de qué estamos hechos realmente. Como ustedes ven, somos puros jóvenes. Ellos ya es un equipo de experiencia, pero bueno, estamos peleando al tú por tú con ellos. A mí me deja satisfecha la serie, aunque perdimos. Hablando del tercer juego, bueno, el pitcher cometió dos, tres pecadillos por ahí. Sí, un poco nervioso y bueno, cometió un engaño, dejó una bola ahí enfrente que no fue por ella. Él mismo se complicó la situación y bueno, vino el relevo bueno de nosotros y le dieron dos granadas ahí atrás del cuadro y con eso nada puedes hacer. Dentro de la tarde de ayer, Industriales se queda con la serie, para amarrarlos así. Fue un ataque de tres carreras en el quinto tramo y de dos en el sexto, abrieron el score a favor de los dirigidos por Roque Sánchez. En el segundo inning, se fueron al frente con un fly de sacrificio de Eliseo Aldazaba. Después vinieron con los rallies que los encaminaron al importante éxito. En la tanda número cinco, Oscar Harper, Domingo Castro y Carexson Sánchez fueron los que remolcaron una por cabeza y un episodio más tarde. Edertes hicieron una con sencillo productor de Roberto Valencia y se acercaron en la sexta cuando Rogelio Noriz y Hernando Luna produjeron una cada uno. El triunfo correspondió a Aldo Montés y al revés fue para Román Rivas, además del salvamiento de Edwin Fierro. Con esto, Industriales de Coatzacoalcos alzaron las manos al cielo para respirar profundamente. Vaya que el Estadio Miguel Alemán tuvo un lleno para ver a estos grandes atletas, quienes están representando a la ciudad porteña y dejando el corazón y el alma en el área verde. Pues recordemos que contamos con un gran equipazo lleno de talento que lucha para llegar a los playoff. En este momento me siento un poco apretado ya que me está pegando el cansancio y que vengo jugando todo el año. Pero siempre dando lo mejor de mí y aprovechando los momentos que me da el manager de jugar. La participación ahorita, bueno, y también el triunfo que se tuvo ante el Tigres de Tuxpan, ¿cómo la viste con todo el conjunto que hizo en el buen cuadro de aquí del puerto de Coatzacoalcos? Ante todo le doy las gracias a Dios porque siempre nos está con nosotros, nos está ayudando. Y la verdad siempre estamos en un equipo unido. Estamos siempre, cada quien aporta su pedacito de arena, como decimos nosotros. El equipo, mantenernos unidos y seguir jugando como estamos jugando, que las cosas saldrán mejores y llegarán momentos mejores para aprovecharlos.